En China, un escenario preocupantemente familiar en China. Cierran e investigan un mercado de alimentos. Han confinado a 21 urbanizaciones al sur de Pekín, una ciudad que estuvo libre de virus durante casi dos meses. Ahora se enfrenta a un nuevo foco de COVID-19. Hemos tomado medidas de tiempos de guerra en el distrito de Fengtai. Hemos establecido una sede de operaciones para ayudar a cordonar el mercado de Xinfadi y las comunidades circundantes. Uno de los mercados más grandes de Pekín. El primer caso se vinculó al mercado mayorista de Xinfadi el 11 de junio. Y ya hay más de 79 personas contagiadas. Ninguna tenía síntomas. Ya han cerrado otros mercados y han hecho más de 70.000 pruebas de detección. La pandemia ya casi había terminado aquí y de repente apareció un nuevo foco, así que estoy un poco asustada. Cuando vi las noticias, entré en pánico, pero luego recapacité y me di cuenta de que no es gran cosa. La cordonará la zona para evitar un brote a gran escala. Después de que el brote inicial de COVID-19 se vinculara a un mercado en Wuhan, el gobierno chino prohibió la captura, venta y consumo de animales salvajes. La semana pasada, los medios estatales informaron que hallaron rastros del virus en una tabla de cortar salmón en el mercado. El gobierno llevará a cabo un exhaustivo análisis de salubridad de la industria alimentaria para tratar de evitar una segunda ola de contagio. El mercado de Chinfadi es particularmente grande y suele haber muchísima gente. Basta que una persona contagiada entre en este mercado semicerrado para que se dispare la transmisión. Creo que debe haber más de 79 personas contagiadas en Pekín, incluso en otras partes de la ciudad, y eso lo sabremos a medida que hagan más pruebas. Las autoridades locales dicen que están en modo de emergencia. Se ha suspendido temporalmente el turismo y el reinicio de los tres primeros grados de escuela primaria en la capital, mientras se esfuerzan por contener este nuevo brote de coronavirus. Jovan Robbins, Sky News.